Muy bien, pues seguimos conociendo lo más importante de cada uno de los personajes del bueno, la mala y el feo. Yo soy Carlos Quintero, que pues estoy obviamente encargado de la parte digital de este grandioso show y que para mí pues es un show que tiene unos personajes bastante característicos. Cada uno pues obviamente tiene una personalidad muy diferente. La semana anterior conocimos a Don Telaraño, que me fue muy mal con Don Telaraño, me trató muy mal Don Telaraño. Y hoy estoy seguro que me va a ir muy bien porque pues tengo a mi lado a Raúl Molinar, que es el bueno del bueno, la mala y el feo. Raúl, qué bueno saludarte. Ahora pues mostrándole un poco a la gente, a los fanáticos, quién eres, ¿no? Oye, pues qué gusto saludarte y gracias, ya no me faltaba yo, creo, ¿no? Sí, ya. Le habías dado vuelta a todo mundo, hasta Don Telaraño. Eso te pasa por invitar al viejillo rascuacho ese. No sé por qué lo invité, pero bueno, la gente le encantó haber tenido a Don Telaraño. Bueno, Raúl, ¿tú vienes de qué parte de México? De El Meritito, Chihuahua, Chihuahua Capital. Muy bien. Ahí nací, viví 14 años en Chihuahua y luego ya me vine para acá, para los United States. Muy bien. Te viniste bien joven, ¿no? Sí, pues a los 14, iba yo a comenzar, recuerdo, tercero de secundaria. Entonces llego por acá y lo que más extrañaba pues era la novia. La neta, dejé a la novia. El amor. Mira, tenía dos novias, una en la secundaria y otra en la colonia, este, ahí en el barrio. Y pues, híjole, la verdad que fue difícil dejarlas y siempre las he querido encontrar a las dos, ¿no? Esos primeros. Que no las he encontrado, no las he encontrado por el Facebook, no las he encontrado. Nos han dejado ver. No. Bueno, Raúl, cuando una persona de México, y hablo para de pronto muchos casos de personas que nos siguen y más al show, obviamente, y siempre están muy pendientes de ustedes, es que cuando te hablan del sueño americano de pasar la frontera, cumplir tus metas y todo el cuento, pues esto al principio no es tan fácil como suena. Y a ti llegaban amigos tuyos de pronto presumiendo un poco, yo estoy viviendo en la United, y todo el rollo. Sí, cómo no. Y de pronto eso te impulsó a venir a Estados Unidos, o cómo fue tu historia? No, no, mira, este, bueno, mi mamá, como nosotros nos vinimos para este país, fue porque mi mamá arregla papeles, residencia, a través de mi abuelo. Ya sabes, en la amnistía de los ochentas, no sé qué rollo, yo estaba bien morrito. Entonces, yo siempre fui residente, supuestamente, ¿no? De hecho, mi tarjeta de residencia tenía una foto de bebé, pero vivíamos en Chihuahua. Entonces, un día de eso, me dice mi mamá nada más, me dice, mijo, nos tenemos que ir para los United, que porque somos residentes y no podemos estar viviendo aquí, tenemos que estar viviendo allá, ya nos cacharon y nos tenemos que ir. Y, pues, yo no conocía los United, yo mi vida siempre en Chihuahua, y este, pues, 14 años, ni modo de revelarle a mi mamá, yo le dije, bueno, pues, nos vamos, total. Yo no quería venirme, pero, pues, ya llegamos a este país y llegamos a un pueblo de, fíjate, de estar en Chihuahua, que es una ciudad, pues, moderna, es una ciudad, pues, si no con rascacielos, pero, pues, sí con su gente, su tráfico, sus millones de habitantes, llegamos a un pueblo de 3,000 habitantes en Texas, y ahí me tocó vivir dos años. Entonces, de vivir en una ciudad donde prácticamente encuentras todo, ves todo, a un pueblo de 3,000, yo creo que fue lo más difícil para mí. Bueno, pues, un luchador y un guerrero, además que si no tienen papeles, pues, ya saben, el hombre de chiquito ya tenía papeles. Pues, sí, no, de hecho, fíjate, algo bien curioso, este, cuando crucé la frontera, pues, con mi residencia, yo la verdad, este, quisiera decirles otra cosa, de que, no, pues, este, me pasaron, veía, me cruzaron en un, en una cajuela hermosa, pero, pero no, mi historia no es así, les estoy diciendo cómo es mi historia, pero lo que sí es verdad es que, que cuando cruzo, el migra me dice sus papeles, y le saco mi residencia, y me dice, me dice, no, no, madre, me dice, no, no, madre, ¿quién es este? Le digo, pues, soy yo, era un bebé, güey, me dice, ya actualízala, ¿no? Le digo, sabe, yo no sé, y ya mi mamá, ya me la actualizó, la tarjeta y todo el rollo, este, pero, pero sí, no, esa fue la, oye, una de las aventuras también, pasé, no indocumentado, pero sí de manera ilegal, porque fui a la, fui a Chihuahua, me regreso por la frontera, ¿La frontera ahí es, fue un quién? Ojinaga, Presidio, Texas, entonces, yo ya viví en Presidio, viví dos años en Presidio, y este, cuando llego a la, a la, a la frontera, allá Ojinaga, me dice la migra, porque yo no hablaba, no hablaba nada de inglés, entonces, me dieron un ride, venía yo en la parte de atrás de una troca, y me dice, American City, y le digo, sí, pásele, y yo, no, 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 soy americano, no, porque dicen que si te agarran, echando mentiras, te quitan hasta la residencia y todo, pero entonces, te digo, pero yo no hablaba inglés, entonces, no sabía ni qué me, ni qué me decía, pero también así era de fácil pasar antes, fíjate, así, nomás decías American City, cruzado, en caliente, ya todo ha cambiado, bueno, Raúl llega a Estados Unidos, y empieza a chambear, y a estudiar, bueno, yo chambeaba desde Chihuahua, desde los 12 años, yo trabajaba con mi mamá en un expendio de soda, de la, de la Coca-Cola, ahí, trabajaba yo en ese expendio, cargando las, las cajas de botellas, y todo, limpiándolas, ahí, todo el rollo, después trabajé, este, a los 13 años, en Chihuahua, también trabajé, en el verano, cuando no iba a la escuela, en, en una repartidora de salchichas, repartíamos salchicha, queso, yogur, este, repartíamos chicharrón, vendíamos de todo, y andaba por todo Chihuahua, en unos camioncitos, en Presidio, cuando llego a Presidio, Texas, ahí trabajé en el melón, trabajé en la cebolla, a los 14 años, y que, por cierto, ahí fue donde me tocó la experiencia de trabajar en las labores, y a pesar de que yo tenía residencia, y a pesar de que más o menos ya masticaba el inglés, a los 14, 15 años, porque ya estaba agarrando el, el piquilínglish de este lado, me tocó vivir en carne propia también, el abuso que le hacen a todos nuestros paisanos, que trabajan en, en las labores, que trabajan ahí en, en, en la pizca, este, porque se cuenta que trabajamos 70, 80 horas bajo el sol, y yo dije, no, chequesazo que me va a llegar, ¿no? porque me pagaban 4 dólares, 4.25 creo la hora en aquel entonces, pues ándale de que me va llegando el cheque, y yo dije, oiga señor, ¿y el overtime? Porque no venía overtime, después de 40 horas ya te deben pagar el overtime, me dijo, no, aquí no pagamos overtime, y tú trabajando, y yo trabajando horas extras, todo, o sea, uno conociendo más o menos sus derechos, pues a los 14, 15 años, y me dijo, y si te gusta bien, si no, lárgate, entonces, no, dije, pues aquí me quedo, pues a los 15 años, ¿dónde me van a dar trabajo en Estados Unidos? Entonces, me tocó trabajar así, horas también, sin que nos pegaran el overtime, ese era en el melón, y en la cebolla, me tocaba copetear dos botes grandotes, echarlos en un costal, y el costal a 50 centavos, entonces, si querías ganar el mínimo, que eran 4, 5 dólares, era de darle duro a la cebolla, un trabajo bastante difícil también, y ahí trabajé como unos 3, 4 meses. Gracias. ¿Sabes cuál es la idea de estos Facebook Live, Raúl? Y es que la gente sepa de que ustedes también han sido como ellos. Ah, no, cómo no. Dándole al trabajo, que han tenido una historia que no ha sido tan fácil, de que no solamente las fotografías con grandes artistas y alfombras, ha sido su vida, toda su vida, sino que también se ha empezado desde un punto cero hasta llegar a este punto. No, de hecho, Carlos, y te interrumpo rápido, a la radio full time, yo me dedico a la radio full time hace 10 años, pero tengo en radio, haciendo radio, tengo ya como unos 18 años, pero esos primeros 8 años fueron, la radio era mi part time, y aparte de ser mi part time, era también mi hobby, porque cuando comencé en radio no me pagaban nada. ¿Cómo iniciaste? Comencé en 1998, en una ciudad pequeña que se llama Odessa, Texas, en el oeste de Texas, 100,000 habitantes en esa ciudad, y cuando escuché los locutores, porque yo vivía aquí en el sur de California, aquí en Los Ángeles, viví cuando tenía entre 16 y 18 años, entonces me voy para, regreso a Texas, y cuando llegué allá de la radio no era lo mismo que en Los Ángeles, ¿no? Era diferente. Yo aquí escuchaba programas como el Cocuy de la Mañana, los Piripiripitiflauticos, escuchaba a los Mamilas de la Tarde, a Juan Carlos Hidalgo y el Peladillo, o sea, shows de comedia, cotorreo, desmadre, al aire, y eso me encantaba, ¿no? De hecho, tengo grabaciones cuando yo tenía 16 años, que llegué aquí a Los Ángeles llamando a las radios a contar chistes. Luego te las paso para que las escuchen, luego se las pongo. O sea, tú eras el oyente que llamaba a contar chistes. Yo era el radioescucha y me grababa, porque ponía la grabadora y yo, ¿vas a contar un chiste? Sí, me voy a contar un chiste. Y la vocecilla, ¿no? Y contaba historias de terror y la cosa, yo quería participar, ahí fue donde conecté con la radio. Porque cuando yo vivía en Chihuahua, yo odiaba a los locutores, me caían gordos, porque interrumpían tus canciones. Claro. ¿Verdad? Entonces, cuando llego aquí a, cuando llego a Texas, a Odessa, Texas, y oigo la radio, oigo a los locutores muy, Hola, ¿qué tal? A las 5 de la tarde con 25 minutos. Aquí está la música de Los Tigres del Norte. Y yo dije, no, 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 no. Algo le falta a esto, cotorreo, diversión, más información. Entonces, llego a los 18 años, llego con el programador y le digo, yo quiero trabajar aquí. Y me dijo, ¿tú qué experiencia tienes, güey? ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué no? Le digo, mira, me acabo de graduar de la high school, soy de Chihuahua, vengo de Los Ángeles, estoy aquí en Texas. Me acabo de casar, me casé a los 17 años. De hecho, mi esposa ya estaba a punto de dar a luz a mi hijo, Alfredo, que ahora ya tiene 19 años, mi hijo. ¡Wow! Fíjate. ¡Wow! Grandísimo. Me acaba de pegar eso. Y pues, después de rogarle prácticamente al programador como por dos meses, me da la oportunidad, le mando un saludo a Luis Carlos Mendoza, dondequiera que esté, que después fue mi competencia. ¡Wow! Y me tiró mucha tierra, pero lo perdono, Luisito, te quiero. Y este, comencé las noches, no me pagaron como por un mes, dos meses. De gratis. De gratis. Y ya después comencé ganando, pero pues el mínimo, el mínimo. Y ese fue mi part-time del 98 como hasta el 2004. Les estoy, unos seis años más o menos, seis años, siete años, fueron, fue mi, fue mi part-time. Y ya después me dediqué full-time a la radio completamente, pero pues no hace mucho, te estoy hablando de aquí, unos diez años. Así irte rápido, pasa el tiempo. Raúl, hay algo que, pues no sé si me meta muy, muy, muy a tu personalidad, ¿no? Tú dale, tú dale. Pero, pero hay algo que me gustaría que compartieras con los oyentes y los seguidores de Facebook. Soy un libro abierto, lo que quieras, lo que quieras. Hubo un accidente en tu vida que de pronto iba a cambiar el rumbo de tu amor a la radio. Y un accidente que de pronto, eh, no te hubiera permitido seguir adelante en esto. Un accidente que tal vez hubiera cambiado mi vida en la radio. Pues, no, yo creo que, ¿de qué estás hablando en específico? Hay un accidente que era un trabajo que tú tuviste. Ah, en el trabajo. Bueno, mira, ese fue cuando yo trabajaba en los, como les digo, mi part-time era la radio. Entonces, yo trabajaba en los pozos petroleros, en las norias, ¿no? En West Texas, eso se le llama, que por cierto es un área donde hay mucho petróleo, Midland o de eso, todo eso. Entonces, yo trabajaba en las norias. En las mañanas, me levantaba a las cinco, a las cuatro y media, pasaban por mí a las cinco de la mañana, salía a las siete, ocho de la noche y tenía el horario en la radio de ocho a doce de la noche. Entonces, me pasaron muchos accidentes. Es un trabajo también bastante pesado, ¿no? Yo imagínate un morrito de dieciocho, diecinueve años. Tengo este dedo quebrado. No lo puedo doblar. Está todo madreado mi dedo. Me lo fracturé con dos fierros, con dos llaves, trabajando. Me quebré este otro dedo también. Este me lo rebanó mi hermano con un martillo. Me cayó un fierro en el pie. Pero el accidente que dices tú, Carlitos, es este que traigo aquí, muchachos. Mire, chéquense. Parece jiqui, pero no es. Aquí se me enterró un fierro cuando trabajaba en las norias, en los pozos petroleros, donde estuvo a milímetros de pegarme la yugular. Entonces, recuerdo que me cayó un fierro. Yo no lo sentí, yo seguía trabajando, ¿no? Y me gritaron, ¿eh, qué le pasó, primo? Y yo le digo, ¿de qué, oiga? Me dice, le está sangrando el cuello. Y me quité el guante. Y le dice, sí, sí, está todo sangrado. Entonces, me llevan al hospital. Y el doctor me dice, ¿sabes qué? Estuvo a milímetros de pegarte en la yugular. Dijo que si te la agujera, te sale un chorro de sangre. Dijo, y ahí te mueres. 18, 19 años. Imagínate nada más eso. Ahí hubiera quedado Raúl. Hasta ahí hubiera llegado. Ahí hubiera muerto, sí. Bueno, pongámonos más amables y hablemos de la América. ¿Cómo te haces hincha de la América, de México? ¿Tu papá, tu mamá, alguien te influenció? ¿Cómo fue esto? Sí, sí, sí. Bueno, no fue ni mi mamá ni mi papá. Fue una tía que le mando un besote hasta Chihuahua, Chihuahua. Mi tía Millie, que la quiero mucho. De hecho, mi hija Emily se llama Millie, por mi tía, por ella. Y bueno, pues, mi tía, recuerdo yo que estábamos viendo un mundial, no recuerdo qué año. Estoy hablando del 80, creo que era México 86, creo que era. Yo nací en el 79, entonces creo que era, sí, tendría yo unos 7 años, algo así. Pues, estábamos viendo ese mundial, estaba mi tía bien emocionada, bien entrada con el fútbol. Yo más o menos ahí no la entendía mucho. Y fue cuando me empezó a gustar el fútbol. Y obviamente, pues, mi selección mexicana, ¿no? Que es mi equipo de mis amores. No importa que yo a Estados Unidos, en China, en a donde me vaya. La playera de México siempre me la voy a poner. Y, pues, el amor por las águilas de la América, este, les voy a confesar algo. Originalmente, cuando era morrito, me gustaba el Necaxa. Ok. Los rayos, los hidrocálidos, los rayos del Necaxa. No sé por qué, como que me llamaba la atención. O sea, iniciaste con el Necaxa. No inicié, me gustaba. Como que me gustaba el Necaxa. Y ahora que volví a Primera División y que está en Liguilla, me da mucho gusto. Pero, pero, después, los amigos y todo el rollo, yo creo que fueron los que me jalaron, ¿no? A lo, al, al, a que me gustaron las águilas de la América. Y, pues, mira, el equipo más ganador, el equipo más mexicano, aunque se lo quieran vender de otra manera. El equipo, señores, que ahorita está celebrando Centenario. Y cuídense las chivas, porque lo vamos a sacar de Liguilla. Este partido sí duele. Alfredo Cermeno dice, arriba de la América. Arriba, claro, papá. Silvia Landa dice, saludos, pelón chulo, te amo. Ay, ay, ay. Sandrita, yo también te amo, Sandrita. Cuídate mucho, Sandrita. Te quiero. Dice por acá, Brian Ruiz, fuerza rayos. Sí, pues, por los hidrocálidos. Ah, ok, ok, ok. A la gente de Aguascalientes, saludos. Karen La Coqueta también, saludotes. Bueno, y no falta, obviamente, los chivistas que estarán reportando también. Néstor García, arriba chiva. Sí, ya sé. A todos los chivistas, ya sé lo que me quieren decir. Este, por respeto, no, no se la regreso también, pero el camarógrafo, el camarógrafo. Este, mira, mira quién es el camarógrafo. ¡Órale, güey! Bueno, Raúl, hay algo que la gente quiere saber y es, ¿cómo fue la primera vez que empezaste a conocer al Feo, a la Bronca, a Don Telaraño? ¿Cómo te sentiste? Porque tú venías de hacer radio en Dallas, entonces tú viniste a Los Ángeles a involucrarte con este grupo de gente que, obviamente, apenas empezaron a trabajar, pero que ya están de tercer aniversario, ¿no? Tres años al aire. ¿Cómo han sido estos tres años? Y gracias a toda la gente, gracias a ustedes, la neta, thank you very much. Tres años al aire, Dios quiera, y ojalá, y ustedes quieran también, sean muchos, muchos años más, créanme que por parte de nosotros aquí estamos, este, y no, pues, conocer a mi compel Feo, se de cuenta que puede ser, mi compel Feo puede ser mi papá, pero no lo es el güey, entonces, ¿sabes? Yo también te quiero, pero, no, no, no les quiero decir las señas que me está haciendo. Te estoy oyendo, güey, voy a apagar el teléfono. Va a finalizarla. Entonces, puede ser mi papá, pero no lo es, puede ser mi abuelo, tal vez, pero no, es como mi carnal, este güey es, este güey yo, olvídate, yo no puedo pedir mejor amigo que el Feo. La bronquita la quiero mucho también, la bronca la respeto, la quiero, la conozco también desde hace años. Yo me acuerdo más de ella que ella de mí porque, este, tenía un problemilla de memoria, la bronca, y pues, donde la daño, olvídate, ese señor, creo que los libros de historia ya están, ¿no? Lo conocemos todos y la verdad que hemos formado un grupo muy, muy padre, fíjate, muy, muy, muy cotorro, muy bueno, que a la gente le está gustando porque se ven en los resultados. Gracias, la verdad, en todas las ciudades de toda la nación, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Dallas, Houston, San Diego, Las Vegas, Phoenix, Alburquerque, en el estado de Georgia, en Atlanta, Carolinas, Ohio. Te puedo nombrar todas las ciudades en las que estamos y, gracias a Dios, en todas las ciudades estamos número uno. Y, bueno, son, yo creo que los de los shows de radio que tienen más seguidores en Facebook. También, también. Más de los cinco millones para allá y eso es muy importante también referenciarlo. Raúl, antes de terminar este Facebook Live, porque ya creo que al Feo le dio algo. Ya se cansó, sí, ya veo que le están temblando las patitas. Este, dos cosas. Primero, ¿qué le dices a todos los seguidores que han estado tan preocupados por la situación de lo que viene para Estados Unidos después de la elección de Donald Trump? ¿Qué le dices para que no pierdan a la fe y le sigan echando ganas? Y, bueno, yo creo que al mal tiempo, buena cara, ¿no? Pues, mira, mi vieja la sargento, ella, este, llorando, güey. Duró dos días llorando. La verdad, yo nunca la había visto tan involucrada en unas elecciones. Y yo creo que a toda la comunidad hispana nunca los había visto tan involucrados en unas elecciones como estas. Parecía un día de luto el día anterior. Güey, yo no lo podía creer. Es más, cuando estábamos, hicimos, haz de cuenta que está jugando el América. Contra las chivas, así eran las elecciones. Preparé la carnita asada. Preparamos este, porque mi vieja, mi vieja la sargenta siempre, cuando juega el América me prepara una sopita de coditos. Estaba llorando porque iban a deportar al Sancho. Pero, bueno, también eso, eso ya debe de parar hoy, ¿ok? También eso de que me ponen el cuerno y no sé qué ya, ese, ese, ese rollo que traen el feo, don Telaraño, la bronca, ese pedo ya, por favor, corten. Un complot, un complot. Un complot, sí, es un rollo. Pues preparamos todo. Ese día no te puso a cocinar. No, no, no. Sí, bueno, yo cociné la carnita y todo. Pero haz de cuenta que yo veía las votaciones, los votos electorales, ¿no? Y preocupada, güey. Güey, va ganando Donald Trump. Ahorita se aliviana, espérate, deja que lleguen las votaciones de otros lados. Todavía California está votando ahorita. Pues ándale, nos quedamos hasta las once y media de la noche, tiempo de aquí de California. Que ya eran como las tres de la mañana, dos y media, ahí a tiempo del este. Y que nos va ganando Donald Trump. Yo quiero decirles a todos los paisanos de que es importante levantar la voz, señores. Y las marchas y las demostraciones que se están haciendo también es importante. Pero también, yo creo que ya lo hemos hablado, de hecho lo platicamos hoy en el programa. El trago amargo ya pasó, mucha gente ya lo está asimilando poco a poco. También para que cumpla todas sus promesas, yo creo que va a ser un poco difícil. Porque también es de locura, ¿no? Lo que está diciendo el señor. No tanto que le demos una oportunidad, o sea, que le demos una oportunidad. Vamos a recordar que tampoco es un rey. O sea, este güey no viene a hacer lo que él quiere. Pero pues es nuestro presidente. Entonces, si nos caen limones, hay que hacer limonadas, señores. Y para toda la raza que tiene la oportunidad de arreglar, arregle. Ya deje el orgullo de un lado. Y para todos los compitas que no tienen papeles, o todas las morras que no tienen papeles. Pues consigas a alguien que tenga, porque... O enamórense, ¿no? Igual hay que hacer algo. Porque ahí tengo unas primas, ahí luego, ahí coméntenle. Y luego les paso el tiempo. Les paso el tiempo. Sí, pues como. Bueno, Raúl, el bueno, la mala y el feo. Y hasta donde el araño estuvo en esta sesión de conocer la personalidad de cada uno. Mensaje de ya, Thanksgiving, Navidad, lo que venga. Porque seguramente, pues, todo el mundo se va a... De pronto va a salir de vacaciones. Van para México, empiezan a congregarse las familias, o traen la familia de México. Y pues nada, para terminar este Facebook Live, saluda a todos tus seguidores. Sí, hombre, que se la pasen bonito. Coman mucho pavo. Vayan al Black Friday. A mí me encanta el Black Friday. Y no voy porque, ay, que la tele, y no sé qué. Ya tengo bastantes teles, que si algo tengo en la casa son televisiones de Black Friday. Por cierto, bien chafas, así, ya quiero una nueva. Este, pero sí, hay que salir, hay que cotorrearla y se pone bien chido el Black Friday. Que Navidad también, todos sus sueños se cumplan. Échenle muchas ganas. Niños, pórtense bien. Pídenle a Santo Claus lo que ustedes quieran. Este, un iPad, algo así sencillo, ¿no? Sí, algo ahí. Un Xbox, un PlayStation. Una nueva Mac. Mis cinco hijos, todos quieren celular nuevo. Entonces, a ver, a ver cómo nos va, Carlitos. Muy bien, muy bien. El bueno, Raúl el Pelón, del bueno a la mala del peor. Sí, ahí me siguen, eh. Raúl el Pelón, así estoy. Cuídense, se les quiere. Bye, carepupusa.